A continuación resolveremos un ejemplo en el cual consideraremos la presión sobre un submarino, ejemplo referente al tema de mecánica de fluidos. El ejemplo dice lo siguiente, el submarino chino Yao Long, nombre de un mítico dragón chino, tripulado por tres personas, descendió hasta los 4027 metros de profundidad en el mes de junio de 2012. El Yao Long fue concebido para la investigación científica en el fondo del mar y la búsqueda de recursos naturales. Calcular, de acuerdo a lo anterior, a. La presión sobre el submarino a la profundidad que descendió y b. La fuerza total ejercida sobre el exterior de una ventana circular de 60 centímetros de diámetro supuesto del submarino a la profundidad dada. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo numéricamente. Primero identifiquemos los datos que nos dan y las variables que debemos encontrar. Nos dicen entonces que un submarino chino de nombre Yao Long, tripulado por tres personas, descendió hasta una profundidad de 4027 metros en el mes de junio de 2012. Por tanto, representemos dicha profundidad con la letra H y ese es el único dato numérico que en estos momentos es de interés en este enunciado, además de lo que nos piden calcular. En la parte A nos piden determinar la presión sobre el submarino a la profundidad que descendió y en la parte B nos piden hallar la fuerza total ejercida sobre el exterior de una ventana circular de 60 centímetros de diámetro. Diámetro que lo simbolizamos con la letra D minúscula igual a 60,0 centímetros. Ese es un diámetro supuesto simplemente para el análisis del presente ejemplo. Tenemos entonces que hallar la presión sobre el submarino, la fuerza total ejercida sobre una ventana circular del submarino y ambos valores a la profundidad dada, es decir, a 4027 metros. Vamos a representar este submarino. Obviamente esta representación no se encuentra a escala, pero aquí podemos considerar, por ejemplo, que el submarino desciende a determinada profundidad que vamos a denotar como H. En este ejemplo entonces nos piden hallar la presión de la columna de líquido sobre el submarino, incluyendo la presión atmosférica, es decir, la presión hidrostática más P0, recordemos que P0 es la presión atmosférica, y debemos hallar también la fuerza sobre una de las ventanas del submarino, a la profundidad dada. Como datos adicionales debemos tener en cuenta la densidad aproximada del agua de mar, que es de 1024 kilogramos sobre metro cúbico, y el valor de la presión atmosférica, P0, igual a 1,01 por 10 a las 5 pascales. Empecemos entonces por determinar la parte A del presente ejemplo, donde nos piden hallar la presión total sobre el submarino. Tenemos entonces que la presión sobre el submarino viene a ser igual al valor de la presión atmosférica, P0, que recordemos que la presión atmosférica es la generada por toda la columna de gases que se encuentran sobre la superficie terrestre. Y a este valor sumamos el de la presión hidrostática. Recordemos que la presión hidrostática es igual a la densidad del fluido por la gravedad, por la altura o profundidad. Conocemos estos valores y los reemplazamos en esta expresión. Tenemos que la presión es igual a la presión atmosférica, 1,01 por 10 a las 5 pascales, más la densidad del agua de mar, 1024 kg sobre metro cúbico, por la gravedad de 9,8 m sobre segundos al cuadrado, por la profundidad a la que se encuentra el submarino, que es de 4,027 m, y tenemos que esta presión total es igual a 1,01 por 10 a las 5 pascales, más el producto de 1024 por 9,8 por 4,027, que nos da 404,12 por 10 a las 5 en unidades de kilogramos sobre metro cúbico por metro sobre segundo al cuadrado por metros. Y tenemos que kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado son las unidades de newtons, en tanto que metros sobre metros cúbicos, cancelamos los metros en el numerador, y uno de los metros en el denominador, lo que nos da unidades equivalentes de 1 sobre metro cuadrado, por tanto tenemos que esta presión total es igual a la presión atmosférica, más la presión hidrostática 404,12 por 10 a las 5 newtons sobre metro cuadrado, y recordemos que newtons sobre metro cuadrado son las unidades de pascales, por tanto podemos reescribir este término como 404,12 por 10 a las 5 pascal, sumamos entonces ambos términos y obtenemos que la presión total sobre el submarino es igual a 405,13 por 10 a las 5 pascales, este es entonces el valor de la presión sobre el submarino a 4027 metros de profundidad, podemos comparar este valor de presión a esta profundidad con respecto a la presión atmosférica P0, si sacamos la relación entre ambos valores es decir 405,13 por 10 a las 5 pascales sobre 1,01 por 10 a las 5 pascales, que es el valor de la presión atmosférica, cancelamos la potencia de 10 a las 5 y las unidades de pascal, y obtenemos entonces 405,13 sobre 1,01, lo que nos da el valor de o relación entre la presión a dicha profundidad y la presión atmosférica igual a 401,12, es decir que la presión a esa profundidad es aproximadamente 401,12 veces la presión atmosférica, por tanto tenemos que la presión a esa profundidad es mucho más elevada, en un factor de 400 veces la presión atmosférica, por tanto la construcción de submarinos para que puedan resistir estas altas presiones requiere de una gran inversión y de un gran avance tecnológico, vamos ahora a resolver la parte B, en la parte B nos viene entonces a hallar la fuerza sobre una de las ventanas circulares del submarino, considerando que el diámetro supuesto para una de esas ventanas es de 60 centímetros, es decir vamos a hallar la fuerza que ejerce el agua sobre una de esas ventanas, no solo el agua sino la fuerza a partir de la presión total, recordando que la presión es igual a la fuerza por unidad de área, es por ello que debemos determinar primero el área circular de la ventana, que es igual entonces a pi por el radio al cuadrado, para hallar el radio tenemos que ese es igual a la mitad del diámetro o el diámetro dividido 2 y eso es igual a 60,0 centímetros dividido 2 que nos da 30 centímetros, este valor nos encuentra en unidades del sistema internacional, por tanto multiplicamos por un metro que se relaciona con 100 centímetros, cancelamos las unidades de centímetros y obtenemos entonces que el radio es igual a 0,30 metros, hallemos entonces el área de la ventana circular, que es igual a pi por 0,30 metros elevados al cuadrado, y el valor que obtenemos es el siguiente, que es importante que el área circular de la ventana del submarino es igual a 0,2827 metros cuadrados, conocemos la presión sobre el submarino a la profundidad en que se encuentra, y recordemos que la presión es igual a fuerza sobre área, por tanto despejamos la variable fuerza de esta expresión, que es igual a la presión por el área, conocemos el valor de la presión obtenida, por tanto tenemos que la fuerza es igual a 405,13 por 10 a la 5 pascales, recordemos que pascales son newtons sobre metro cuadrado, por tanto escribimos mejor este valor en unidades de newton sobre metros cuadrados, multiplicamos por el área circular de la ventana que es 0,2827 metros cuadrados, y cancelamos metros cuadrados, con lo cual obtenemos que la fuerza sobre esta ventana circular es igual a 114,53 por 10 a la 5 newtons, igual también a 1,1453 por 10 a la 7 newtons, como podemos observar el valor de esta fuerza es bastante elevado, y la construcción de ventanas para submarinos requiere también de una tecnología avanzada y de una buena inversión, de este modo hemos resuelto el presente ejemplo sobre presión en mecánica de fluidos, los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema.